José Gregorio Martínez, de 29 años de edad, nació con un tumor en la columna que le impide la movilidad en sus piernas, pero esto no ha sido una barrera para que desarrolle sus habilidades creativas. Entonces, cuando tenía un año de edad, me operaron y me la quitaron, pero quedé con problemas para caminar como quiera. Rompiendo los parámetros, Gregorio logró terminar sus estudios secundarios y cuenta cómo nació su pasión por la robótica. Eso fue cuando yo estaba en segundo bachillerio, en el liceo, que yo tenía que viajar de aquí a allá a piecitos. Entonces, empecé a dibujar y diseñé una pasola de rego. Luego me enfoqué en la robótica porque veía que se podía fabricar piernas robóticas, que esto, que aquello, y me enamoré de la robótica. Su capacidad y destrezas para crear objetos de materiales reciclables lo llevaron a construir varios robots y su propio medio de transporte. Fabriqué un robot que corre bicicleta, con materiales reciclables, en eso utilicé afeitadoras, CD, tableticas de paletas de helado. Residente en el barrio Los Ñocos del municipio Sabana Larga, en San José de Ocoa, es un orgullo para su familia y sus vecinos. Yo me siento alegre y lo veo como una gente normal, y lo trato normal. Cualquier amigo que le tienda la mano a uno, porque como yo soy una persona mayor, no trabajo. A través de ustedes, a ver si el gobierno le ayuda a ponerse su propio negocio. Para José Gregorio no hay limitaciones. Ahora quiere ir por más y su meta es poder tener un vehículo de dos asientos y cuatro gomas. Ajá, un carro de cuatro gomas y dos asientos, porque en el día tengo que andar solo obligado. Ese es el día. Pude realizar un curso en los últimos días de reparación de celular para poner mi propio negocio, para tener un sustento para mí, porque no puedo trabajar ni nada. El joven que ya ha realizado varios cursos técnicos desea seguir capacitándose en diferentes áreas. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.